¿Con qué te identificas más? Porque vos sos profesor de profesores, el bailarín para todos nosotros, y justamente sos quien se arma sus propias coreografías. ¿Te identificas más como maestro, como bailarín, o como coreógrafo? Buena pregunta. Fíjate que yo toda la vida me he pasado bailando, en la cuestión de coreografía, había un punto en mi vida que yo hacía los shows, hasta Freddy Ríos, que ustedes los conocen, me preguntaba, ¿Quién es el que te monta las coreografías? Yo decía, yo monto mi coreografía. Me decía, es motero. Me decía, ¿Quién te las monta? Y yo monto las coreografías. Entonces, la cuestión, él cuando seguía pasando el tiempo, decía, es verdad, tú montas tu coreografía. Y yo digo, sí. No sé explicarte cómo pasa. Yo oigo música, y empiezo a inventarlo. Y yo he aprendido toda la vida, nunca he tenido maestro de baile, porque yo vengo desde los años 63, por ahí empezando esto. No había maestro, no había 1, 2, 3, 5, 6, 7, no había nada de eso, no había nombre, técnica, nada, nada. En esos tiempos, uno bailaba, sentía la música, y se iba naturalmente con lo que uno sentía. Pero, después, a los 16 años, me gustaba compartir lo que yo inventaba con mis amigos. ¿Edita eso? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Lo voy a llevar a terapia después. Entonces, yo, desde los 16 años, me gustaba compartir lo que yo hacía. Es más, yo le estaba contando aquí a Adrián que había un tiempo que los muchachos de la escuela mía, como sabían que yo siempre me pasaba inventando pasitos y cositas, me llevaba a él y nos juntamos esta noche para que tú nos enseñes lo que estás inventando. Y digo, bueno, nos encontramos allá a cruzar la calle en un sitio de recreación que llevamos todos. Yo sacaba la radiola y en un cuartito nos pasamos un par de horas ahí yo inventando y enseñándoles los pasitos. Sin conteo, sin nada, porque yo decía, no, no sabía nada de eso, pero decía, crucen aquí, crucen acá, toquen aquí. Entonces, yo me recuerdo que una de las primeras clases, creo que eran los 16 años, 16 años, cuando pasó a un muchacho que yo conocía que tocaba las congas, se llamaba Raffi y decía, Raffi, vamos a favor, voy a dar una clasecita aquí y quiero que tú vengas con tu conga y me toques un tumbao. Creo que yo cobraba dos o tres pesos si la gente quería darme algo, y venían como 10, 15 personas, entonces yo les decía, mira, oigan el tumbao de la conga que va cum, pa, cum, 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 entonces yo decía, ustedes, escuchen ese golpe que es más fuerte, lo que se llama el seco, pa, eso, cuando ustedes lo oigan, pon el pie izquierdo para adelante, cum, pa, izquierdo para adelante, cum, cum, cuando lo oigan de nuevo, el derecho para atrás, cum, cum, tengo para adelante, cum, 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 pa, para atrás, cum, cum, pa, yo no sabía nada del tiempo, de teoría, pero a través de eso, yo siento que marco para adelante y para atrás en esos golpes, después de que pasan los años y emprendí de la teoría y toda la cuestión de música, vine a comprender que eso era marcado en el 2, porque ese seco en medida de 1 a 4 se cae en el 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, entonces vine a saber, eso se llama marcar y bailar en el 2, bueno, desde los años, desde, voy a decir que cuando tuve, en esos tiempos, 16 años hasta hoy en día, sigo con la pasión de que me gusta compartir lo que yo he aprendido, lo que sé, ahora con el mundo entero, pero pienso que, más que todo, pienso que nací ya para esto, así para esto, como mucha gente sabe que trabajé muchos años con el maestro Tito Puente, le estaba contando a Adrián de nuevo, de que él y yo nacimos en el mismo hospital, nos criamos en el mismo vecindario, y después de tantos años nos encontramos y formamos una unión, un casamiento entre el baile y la música, y Tito mismo después de Boucher Sounding me dice, tú sabes una cosa, lo tuyo y lo mío parece que ya estaba ya escrito de destino, porque esto ha pasado de una forma muy rara, yo lo pienso así porque desde niño tenía la pasión cuando empecé a aprender de la música, me encantó siempre la música de Tito Puente, y yo cuando vine a saber quién era de Tito Puente, yo decía para mí, yo quiero bailar y hacer espectáculo con este maestro, como un sueño, y a la vista está, empecé en el año 1979 a hacer show con él, y hasta el año que falleció, que fue el 2000, estuve al lado del maestro, y no te puedo contar las memorias y las cosas lindas que yo me recuerdo que pasé al lado de él, las experiencias, las cosas cómicas, las cosas que uno a veces me río yo mismo cuando pienso todas las cosas que yo he pasado, y que viví con el maestro. ¿Una? Una de las experiencias, bueno, estamos en la Casa Blanca, en un show que fuimos a hacer al presidente, y nos invitan la tarde antes del show, el sábado, para conocer al presidente y cogerle una foto con él y su esposa, y me recuerdo que Tito estaba antes de mí en la línea, y cuando le toca el turno a Tito a conocer al presidente, va a donde el presidente, y le coge la mano así, y le dice, señor presidente, yo me llamo Tito Puente, y soy el embajador de música latina por el mundo entero, el presidente lo merece y le dice, señor Puente, usted no hace falta que se introduzca a mí, porque yo soy un fanático muy grande de su música, y él le dice, ¿ah, sí? Pues mire, señor presidente, si usted se porta bien esta noche después del show, te voy a firmar mi autógrafo con mi retrato. Y el presidente se abrió así y le dijo, señor Puente, eso sería para mí un honor grande, tener tu retrato, y le dije, bueno, vamos a ver cómo van las cosas esta noche. Y yo dije, solamente, solamente Tito tenía, tenía el carácter para poder, él era así, era así con todo el mundo, a él no le importaba, en otra ocasión, estamos en un sitio, esperando que llegue el Clinton, presidente Clinton, y viene una persona y lo toca así, estamos en la mesa y le dice, Tito, acaba de llegar el presidente Clinton, y él se ve y le dice, amo un favor, chequea bien que él tenga una invitación, porque si él no tiene una invitación, no entra aquí. Le dice al tipo, si él no tiene invitación, dile que no puede entrar, porque Tito era así, Tito para todo el mundo era Tito, el mismo Tito, y él, no es que le faltaba el respeto a nadie, es que era así, él te trataba igual, el presidente que motivó al lado, en el barrio donde vivía, y así te puedo decir que tengo mucha, mucha memoria, y muchas cosas que vivía al lado de él, y las clavos, la experiencia linda de los choques hemos hecho, por razón que él me ha ayudado tanto en esta carrera, llegué a trabajar, creo que no sé si todo el mundo, pero creo que yo he tenido la oportunidad de estar, compartiendo la tarima con todos los artistas grandes.